Para que organizados desde cada municipio hagamos la resistencia a contra de las multinacionales que están saqueando la vida de nuestra mazoría colombiana. Corría el año 76 cuando la primera empresa entró al Caguán y se desbordó el aceite contaminando y matando a todos los seres vivos desde San Vicente. Todo el río Caguán hasta la ocana del río Caquetá 30 kilómetros abajo donde mató a todos los seres vivos, Florencia.